Síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Qué es? ¿Cómo se produce? ¿Qué efectos tienen en tu cuerpo? ¿Y qué puedes hacer de forma natural para poderlos combatir o poderlos mejorar de cierta forma? Veamos. Primero que todo, ¿qué es el síndrome de ovarios poliquísticos? Bueno, básicamente es una enfermedad endocrina donde vas a producir más niveles de andrógenos, principalmente hormonas masculinas. Sí, más hormonas masculinas de las que tu cuerpo debería de producir, ya que las chicas producen hormonas masculinas, testosterona. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se produce esta cantidad, tener ese exceso de hormonas masculinas va a ocasionar que hayan algunos cambios en tu cuerpo. De hecho, lo que hace que un hombre y una mujer sean diferentes son sus hormonas, ya que las hormonas hacen que un hombre sea hombre y una mujer sea mujer. Y dependiendo de cuánta cantidad de esas hormonas tenga una persona, pues va a tener más características masculinas o femeninas. Estos ovarios poliquísticos lo que más se ocasiona y lo que más se suele ver es que va a ocasionar una irregularidad en el ciclo menstrual. Y es donde más se suele notar normalmente. Y bueno, van a haber varios factores que vas a notar que van a cambiar en tu cuerpo. Como por ejemplo, vas a notar que te dificulta un poco más la pérdida de grasa. A lo mejor estás haciendo un plan alimenticio, un plan de entrenamiento y ves que a lo mejor te cuesta un poco más. Ojo, no estamos hablando de que te cuesta perder grasa porque sí, porque cuando hablamos de costar perder grasa, a todo mundo le cuesta perder grasa porque a lo mejor no hace alguna cosa bien. Pero cuando estás haciendo las cosas bien, incluso así te cuesta perder grasa. En este caso, muchas veces está relacionado con los ovarios poliquísticos. También el exceso de acné y vello en el cuerpo. Muchas veces en este caso suele ser en la zona de los brazos, el rostro o incluso la espalda. Aunque también depende mucho de la genética de cada persona, ya que hay mujeres que a lo mejor tienen un poco más de vello y es totalmente normal. Pero cuando hablamos del síndrome de ovarios poliquísticos, es una de las características que tiene, que suele salir un poco más de vello junto con el acné. Otra de las características bastante notorias es que va a acumular mucha más grasa en la zona central. Recordemos que, por ejemplo, los hombres acumulan grasa diferente respecto a las mujeres, ya que los hombres acumulan más grasa en la zona central, en el vientre. En cambio, las mujeres suelen acumular más grasa en los pechos, caderas y glúteos, ya que por sus hormonas va a acumular más grasa en esa zona. Pero cuando se tiene ovarios poliquísticos y producen más hormonas masculinas, el exceso de grasa que tengas, vas a notar que va a ser más en la zona central, porque tienes más hormonas masculinas. Así que esto nos puede dar un par de pistas de, en este caso, si se va desarrollando los ovarios poliquísticos. Otro punto también muy típico es que cueste que crezca el cabello, también conocido como alopecia. A ver, también pueden haber otros factores, pero por ejemplo, cuando hablamos de la alopecia, es que a lo mejor el cabello no te crece lo suficiente o se te cae con muchísima facilidad. Ojo, cuando hablamos de la caída del cabello puede ser por muchas razones y que es totalmente normal. Una mujer, por ejemplo, y los hombres también, pero en la mujer se nota más la caída del cabello simplemente porque tiene más cabello. En un hombre pues se nota menos porque tiene menos. Pero es normal la caída del cabello. Sin embargo, cuando se tiene el síndrome de ovarios poliquísticos, la caída suele ser un poco mayor y también que crezca menos. Pero también tenemos que tener en cuenta de que hay otros factores en cuanto al cabello. Por ejemplo, consumir proteína insuficiente, llevar una mala alimentación, puede ocasionar de que tu cabello tenga más fragilidad. O como por ejemplo, las uñas. Un caso muy típico es cuando no se consume suficiente proteína. La proteína está compuesta por aminoácidos y cada aminoácido tiene una función estructural en tu cuerpo, en tu organismo. Y por ejemplo, uno de ellos es para el cabello, también para las uñas. Entonces, si no consumes proteína, no vas a tener suficientes aminoácidos que tenga este material para, en este caso, crear el cabello. Entonces, una deficiencia de proteínas puede ocasionar de que se te caiga el cabello, por ejemplo. Así que no simplemente por el síndrome de ovarios poliquísticos se te va a caer el cabello. Simplemente quería hacer esta anotación para que lo tengas en cuenta de que no simplemente es por una sola razón. Ahora, una de las síntomas más comunes, que de hecho es cuando yo suelo identificar un poco más si una mujer tiene los ovarios poliquísticos, es por la regla, por el ciclo menstrual. Ya que puede ser todo lo contrario. Es decir, puede que tengas una regla con mucha frecuencia y que sean irregulares. A lo mejor te llega cada 30 días, 25, 45, 50 días. Es decir, no tienes un día claro de cuándo te va a venir el periodo menstrual. Si es verdad que, sobre todo cuando se empieza a tener la regla al inicio, no tienes una frecuencia tan marcada, tan estricta. Sin embargo, si vas a tener unos días que dices, bueno, me llega tal día o tal día, pero tienes más o menos una fecha concreta. Sin embargo, cuando tienes los síndromes de ovarios poliquísticos, es que no sabes, es una lotería. Que en vez de durarte a lo mejor 5 días la regla, te dura 10, te dura 15, te dura 30, días. Así que eso suele ser un factor claro de que puedes tener ovarios poliquísticos. Así que es una de las cosas que valoraría. Y por otro lado, está el caso opuesto, que es la amenorrea. Que la amenorrea es cuando directamente se te va la regla. La amenorrea puede ser por varias cosas, como por ejemplo, cuando se tiene un porcentaje de grasa corporal muy bajo. Puede ser en el caso de las chicas que se dedican al culturismo o las chicas que hacen triatlones. Cuando bajan mucho su porcentaje de grasa corporal, también la regla se les va. Porque ya es una parte evolutiva, hay una parte fisiológica que cuando tienes poca grasa, le dices a tu cuerpo, bueno, le llega la señal a tu cuerpo de que tienes poca grasa, por tanto no se hace en un momento para procrear, para tener hijos, porque no tienes energía suficiente en tu cuerpo, por tanto, no es momento de tener hijos y apaga la regla y no es buen momento para ello. Que eso es una forma de la que te puedes dar cuenta. Sin embargo, cuando hablamos de que tienes un peso normal o incluso tienes algo de sobrepeso y se te va la regla, suele ser también por el tema de el síndrome de ovarios poliquísticos. Ahora, ¿cómo sabes realmente si tienes ovarios poliquísticos? Aquí te ha dado unas pistas que simplemente las puedes ver tú misma. Sin embargo, si quieres estar segura de que tienes el SWOP, síndrome de ovarios poliquísticos, te recomiendo que te hagas unas analíticas, ya que esto va a ser lo más concreto y con lo que puedes ver de una forma más crítica si tienes ovarios poliquísticos. Ahora mismo, en pantalla te voy a dejar, en el caso de que te hagas unas analíticas, cuáles son los valores que tienes que ver. Porque no es una simple analítica de toda la vida, de un análisis de sangre, sino que tienes que ver ciertos parámetros en concreto, los cuales te dejo ahora mismo a qué pantalla para que le hagas captura. Ahora, también te puedes hacer una ecografía y te va a decir el diámetro, en este caso, de los quistes que tengas en los ovarios y cuántos tienes. Entonces, sí que puedes ver cuántos tienes. Así que de esta forma también te puedes cerciorar. Sin embargo, es normal también tener ciertos quistes de cierto tamaño y cierta cantidad, que es normal. Sin embargo, cuando tienes muchos en exceso y más grandes, también está claro que son ovarios poliquísticos en este caso. Y también, lo que más te recomiendo es que te hagas unas analíticas si tienes dudas o si ves que todo lo que te he comentado antes cuadra contigo. Ahora, ¿qué puedes hacer realmente para mejorar esa situación de los ovarios poliquísticos? Porque te voy a decir algo sinceramente y es que hasta ahora no hay una cura como tal para los ovarios poliquísticos. Sí, te los pueden estipar, te puedes hacer una cirugía, pero eso también puede conllevar a que ya no puedas volver a quedarte embarazada. Entonces, es de valorarlo. Para ello, lo que te recomiendo, para que no te asustes, si es que lo puedes mejorar muchísimo e incluso que esos síntomas desaparezcan. A ver, hay varias formas. Uno, entrenamiento, nutrición, suplementación y medicamentos. Y eso es lo que se suele hacer, pero vamos a ver de forma natural qué puedes hacer y por qué funciona. Por ejemplo, cuando hablamos en cuanto a entrenamiento, es de las primeras cosas que tienes que implementar. ¿Por qué? Cuando hablamos de ovarios poliquísticos, también se tiene resistencia a la insulina, ya que una mala gestión de los carbohidratos, porque tu cuerpo por lo mejor no los gestiona bien, va a ocasionar que tu cuerpo genere más insulina. Concretamente, el páncreas va a generar más insulina de lo habitual y eso no es bueno. Entonces, cuando se empieza a entrenar, los niveles de insulina van a descender, porque tu cuerpo va a gestionar mucho mejor los carbohidratos. Pero no solamente eso, cuando se tiene ovarios poliquísticos, también es común que tenga los triglicéridos altos y el colesterol, simplemente por ese trastorno metabólico. Así que es importante que cuando haces los entrenamientos, especialmente de fuerza, va a mejorar tus hormonas. Ahora mismo no nos vamos a centrar únicamente en el músculo ni en la grasa corporal como tal específicamente, sino que simplemente entrenar la fuerza, que además de que te va a dar una figura bastante bonita y bastante femenina, te va a ayudar a que mejores tu entorno hormonal. Cada vez que tú haces una contracción muscular, en el brazo, en el pectoral, en las piernas, en el glúteo, cualquier músculo, tu cuerpo va a empezar a gestionar mejor los carbohidratos. Porque cuando haces una contracción muscular en cualquier entrenamiento que esté realizando de fuerza, la principal fuente de energía van a ser los carbohidratos que están almacenados en el músculo. Por tanto, cuando utilizas depletas, o sea, dejas más vacíos los niveles de glucosa en músculo. Por tanto, cuando consumas carbohidratos nuevamente, se van a almacenar mejor. Porque en este caso, los transportadores y las enzimas van a ser mucho más sensibles a gestionar mejor los carbohidratos. Así que lo mejor que puedes hacer es entrenar la fuerza, ya que esto te va a mejorar un montón. Es de las primeras cosas que haría. Segundo, la alimentación. Si hemos hablado de los triglicéridos, si hemos hablado de tener una resistencia a la insulina, que es una mala gestión de los carbohidratos, lo primero que te recomiendo es que tengas una dieta baja en carbohidratos. Ya que si consumes menos carbohidratos en tu dieta, los niveles de insulina también van a descender y eso te va a mejorar bastante. Así que yo tendría una dieta baja en carbohidratos o incluso cetogénica, ya dependiendo de tus gustos y cómo quieras hacerlo. Las proteínas, si las mantendría igual y las grasas también. Es decir, que las comería con frecuencia, normal. Y ya depende de la adaptación. Si haces más entrenamientos, si haces menos entrenamientos, ya depende de ti. Yo recomiendo aproximadamente entre 1,5 a 2 gramos de proteína por kilo y peso corporal. Vamos, que añadas proteína en cada una de las comidas. Y también que consumas grasas de calidad. Las grasas que vienen en los alimentos. Las almendras, los frutos secos, el pescado azul como el salmón o el atún. También el aceite de oliva, por ejemplo, el aguacate. Que consumas grasas de calidad. Acompañe la fuente de proteína y los carbohidratos que sean principalmente vegetales. Súper importante. Aquí ya tenemos cubierta la parte de entrenamiento, la parte de nutrición y ahora la suplementación. La suplementación, por ejemplo, de los que tienen más estudios científicos y que tengan más evidencia es el inositol junto con el ácido fólico. Esos componentes son los que tienen más evidencia científica que ayudan a reducir esas hormonas masculinas que están en tu cuerpo. Así que es lo que te recomendaría utilizarlo. ¿Cuánto? Bueno, estamos hablando entre 1 a 2, incluso 4 gramos al día de inositol. Eso te va a ayudar a reducir estas hormonas. De hecho, se han visto estudios muy interesantes que para que una mujer quede embarazada, el consumo de inositol, 2 gramos al día, junto con melatonina, que es una hormona natural que segrega el cuerpo para podernos quedar dormidos. Así que si te suplementas con la melatonina junto con el inositol, te va a ayudar en esos casos. Así que es súper interesante tenerlo en cuenta. Claro, en este caso, lo que es la melatonina, la consumes antes de acostarte. Ninguno de esos suplementos tienen efectos secundarios. Así que son seguros y los puedes consumir sin ningún problema. Así que ya míralos para que de esta forma te puedan ayudar. Yo te recomiendo que ese tipo de suplementos lo consigas en tiendas deportivas, ya que suelen ser mucho más baratos que por ejemplo una farmacia. Así que ya tú lo valoras, que es lo que mejor te viene a ti. Ahora, en cuanto a fármacos, ya tendrías que hablarlo con tu médico, ya que en estos casos estamos hablando de hormonas. Y muchas veces se utilizan los anticonceptivos para, en este caso, regular la regla y regular los ovarios poliquísticos. Pero ya depende de cada persona, porque ya tienes que verlo con tu endocrino para saber que te viene bien y que no y que te lleve un control, ya que esto no se quita de la noche a la mañana y tienes que tener un control un poco más exhaustivo para que estés haciendo las cosas bien. Pero ¿qué puedes hacer tú por tu cuenta? Desde ya, comer mejor, entrenar y una cosa muy importante, el estrés. El estrés aumenta un montón el cortisol. De hecho, si te fijas en los exámenes de sangre que te he puesto anteriormente, el cortisol es una de las cosas que vamos a valorar. Así que es muy importante que manejes el tema del estrés, porque el estrés de forma constante es algo que no es positivo. Tener el cortisol alto es normal, porque cuando el estrés es más alto, esto es totalmente normal. Pero estrés, de una forma muy puntual, un estrés es totalmente normal. Todas las hormonas de nuestro cuerpo, los sentimientos, es totalmente normal. Hay que entenderlos. Sin embargo, cuando tienes tristeza constante o felicidad constante, o en este caso, estrés constante es agotador. Y esto también no es bueno para nuestro organismo. Así que, súper importante ver este factor. De hecho, para dar aquí una, poner la cereza en el póster, y es que muchas veces, cuando hablamos de la menorrea, con la experiencia que he tenido con las chicas con las que he trabajado, muchas veces el factor más importante suele ser los niveles de estrés. Así que, es algo muy importante valorar. Sí, sé que decirlo es más fácil que hacerlo, pero es una herramienta que vamos a tener en cuenta. Así que, bueno, espero que esta información te sea de muchísima utilidad. Te recuerdo que si quieres aprender mucho más de nutrición, mucho más de entrenamiento, en mi página web vas a encontrar entrenamientos, vas a encontrar dietas, vas a encontrar programas, para que de esta forma puedas implementar tus propios programas de entrenamiento, tus propios planes de nutrición, o si buscas asesoría online, también me puedes contactar a través de la página web. Así que, bueno, espero que esta información te sea de muchísima utilidad, y nos vemos en la próxima. Chau! Chau! ¡Gracias! 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 La música La música Gracias por ver el video.